Yo lo presentí, en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? Que él vivió de ti, y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar, cuando te vea partir, trataré de borrar Esa desilusión, que dejarás en mí, y te juro por Dios, que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de morar O al mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Hoy me encuentro que la triste verdad El querer es amarrado al sufrir Y al sufrir he muerto en la soledad Y no voy a llorar, cuando te vea partir, trataré de borrar Esa desilusión, que dejarás en mí, y te juro por Dios, que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de morar O al mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Hoy te alejas y he aprendido la verdad del amor Pero no lloraré, porque algún día tú me buscarás Con sentimiento, Aarón y su grupo ilusión Un amanecer, tal vez una mañana hermosa volverás Por ella alguna vez, te darás cuenta que me amaste de verdad Y tarde será, porque si tú te vas yo no te esperaré Si me dolerá, pero podré esperar que tú quieras volver Y entonces volverás, recordando el amor Que hoy tú quieres dejar, y sentirás dolor Revocarás a Dios, Señor en donde estás, si lloras ilusión Llorando buscarás, refugio de otro amor Y entonces volverán, momentos de pasión Que me conloverán, pero juro por Dios, que no voy a llorar Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así De hoy me encuentro que la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir ha envuelto en la soledad Y no voy a llorar, cuando te veas partir Trataré de borrar, esa desilusión Que dejarás en mí, y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir Tus años de parar, al mundo más feliz Con nubes de cristal, dejando lo que yo Guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Guardaba para ti Con nubes de cristal, dejando lo que yo Gracias por ver el video.